La Imagen Informativa de Taxco 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 el colegio de abogados ¿hay gestión? este, ha sido nuestro propósito de que TASCO tenga su propio sala de juicio oral múltiple, porque quiero hacerte mención de que ya van a venir los juicios orales en materia familiar y luego se van a venir en materia civil ahorita ya están implementados los juicios en materia mercantil, en juicio oral entonces van por etapas desgraciadamente igual se han llevado se han estado llevando todo para igual entonces nosotros lo que queremos es que nosotros aquí en TASCO tengamos nuestro salón para poder llevar a cabo para todo el distrito de Alarcón muy bien porque no tenemos que ir a hacer igual a nada aquí en TASCO es un distrito diferente y todo lo que han destinado para todos los distritos es recurso no es para que estemos siguiendo igual aquí TASCO debe tener su propio salón de juicio hasta el momento el padrón de litigantes aquí en TASCO bueno somos más de 160 abogados agremiados pero hay independientes no agremiados somos aproximadamente al colegio somos como 100 más 100 bueno los demás ya son independientes si pero hay algunos que pues que no cuentan con ser la profesional estudiantes y todo muy bien lo que no se cuenta lo que se cuenta es que tengan los titulados para efectos de poder accesar a los juicios orales muy bien le agradezco gracias pues ya lo dio a conocer los juicios orales la capacitación sigue todo es con el propósito de que se cuente ya con un salón para usos múltiples en este caso para llevar a cabo los juicios orales que tanto necesita esta ciudad de TASCO de Adalcón para la imagen informativa de TASCO Antonio Gómez Castrejo ¿Sabía que en la ciudad de Nueva York existen más suicidios que asesinatos? y en otra de las noticias el señor Adán Carvajal oriendo de este municipio gana un premio de la Academia de San Carlos de la Ciudad de México en este caso tenemos esta pintura superrealista si es un estilo superrealista bueno déjenme decirle que pues a lo mejor usted va a ver lo que cree ver sin embargo en el arte es otra cosa bueno pues nos encontramos con Adán Carvajal quien pues en sus facetas que yo pienso que la mayor parte de la gente desconoce es un crítico fuerte tajante defensor del arte en Taxco mejor dicho de todo lo que sea museos históricos y en este canal nos encontramos en el interior de su casa y vemos este cuadro bueno varios que tiene aquí a lo largo de toda su vida y es muy agradable estar aquí en su interior de su domicilio Adán Carvajal este cuadro ganaste un premio si este cuadro en la academia de San Carlos hay cada año un concurso anual para los pintores que son egresados de esa escuela no de esa academia en esa ocasión yo tuve el privilegio y el honor de ganar este premio hace 33 años más o menos que tiene este cuadro qué premio te dieron el primer lugar en composición de cuántos artistas compitieron aquí concursaron aproximadamente 250 pintores 250 pintores naturales de dónde de San Carlos bueno de toda la república porque ahí van todos los artistas de esa generación podemos hablar que emergieron varios pintores relevantes como quienes yo salía hace aproximadamente 50 años de San Carlos luego a los 25 años me gradué en esa academia ¿y fue cuando ganaste este premio? este cuadro tiene 33 años pero yo pintando tengo 50 años completitos muy bien entonces este cuadro tiene una relevancia muy grande para mí porque está pintado al temple con puro pigmento natural amarradores naturales como cola de conejo goma arábiga goma laca y todo ese tipo de componentes de técnicas antiguas ¿no? ¿este cuadro significa la vida? sí exactamente como tú lo decías hace rato no es la concepción de la vida partiendo de dos parejas de la formación de la formación arriba de se puede decir que prácticamente de de un peine ¿no? donde las espermas salen y salen y salen y van haciendo la concepción hasta llegar a la formación exacta ¿qué es la mujer? la mujer podría haber sido un hombre ¿no? pero en este caso le brindo tributo a la mujer porque ella es la que recibe y concibe todos estos facetas ¿no? sí pues tiene el don de la vida a la mujer claro ¿no? y ¿qué mejor homenaje ¿no? como tú sabes la mujer es un producto de la naturaleza puede ser incomprensible hasta cierto punto ¿no? para nosotros los hombres Adán esto se ha ido perdiendo actualmente o ha incrementado no en San Carlos sigue ese concurso anual no es concurso ¿no? es una invitación que la academia hace a todos los soldados en el cual participan pintores aún no más mexicanos ¿no? de Ciudad Mérida a Cuba ¿se puede vivir del arte Adán? ¿cómo no? bastante bien y muy relajante llevas mucha competencia como en todas pero aquí es la sensibilidad ¿no? pero aquí lo que triunfa es la sensibilidad la técnica la dedicación la disciplina y sobre todo todo es técnica disciplina dedicación y inspiración pero muy muy con mucha compasión del alma pues ya nos dio a conocer sus obras subrealistas de Adán Carvajal egresado de la academia de San Carlos allá en la capital como es México donde él ganó un premio con un cuadro que ya nos lo dio a conocer la concepción de la vida entre más de 250 pues en este caso estudiantes de pintura allá en la academia de San Carlos con orgullo para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Carcejo con orgullo para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia FOTOS DEL RECUERDO Fotos del recuerdo, en este caso del Parque Vicente Guerrero Bueno, de lo que antes era, era una esplanada al exterior del templo de San Nicolás Tolentino Como se pueden dar cuenta en la imagen Esta fotografía es de los años 70's, iniciando Nos basamos en los modelos de los automóviles que están al fondo Y aquí claramente se ve que era una esplanada lo que ahora es el Parque Vicente Guerrero Donde destacamos que está llevando a cabo una tabla gimnástica Al parecer estudiantes de la secundaria Vicente Guerrero Que ya había sido fundada Se cree que fue el 20 de noviembre de los años 70's Que de alguna manera pues se puede apreciar en esta imagen Cómo era, cómo fue Y por qué decimos que es de la secundaria Vicente Guerrero Porque ahí era el tiempo que se usaba todavía la cuartelera Si se pueden dar cuenta, amigos televidentes, ahí se ve Cómo algunos niños o niñas tienen pues parte de esto Gracias a nuestro productor José de Jesús Que nos regala esta imagen Vemos también desde otro ángulo Pues cómo era también el Templo de la Santísima Aquí se ve un niño La usanza años 40's probablemente Así lucía este parque Parte del Parque Vicente Guerrero Ya en la esquina con la Santísima Se puede ver el deteriorado templo Cómo lucía en aquel entonces Hasta arbolitos tenía en la esquina Ya se veía pues el deterioro del tiempo Del padre tiempo Y esta arquitectura era la que lucía anteriormente Esta es una imagen de los años 40's En fotos en la historia De estas, cómo ha ido cambiando radicalmente Y por qué de los años 40's Porque aquí se ve que el niño Trae este animal de carga Este jumento Donde porta dos bidones Pero ahora regresamos al presente Y vean cómo es Cómo luce el Parque Vicente Guerrero Que ya es un jardín Uno de los más bellos de Taxco Que sin embargo al parecer Es el único que lucimos aquí en Taxco Y que se deben de fomentar y recuperar Pudiera ser la esplanada de la Veracruz Ahí se pudiera dar y recuperar Y tener un jardín como este tan bello Y tan bien cuidado como hasta ahora Pues admiramos Que es de esparcimiento para todos los jóvenes Señores y señoras Que quieran ir a relajarse Como da sombra a los árboles Créanme que está uno muy a gusto allí Se enfría uno Es agradable la temperatura A pesar del calor Que no es mucho Sin embargo lo resentimos Nosotros los taxqueños Y aquí llegamos a la fuente De Muñoz Y ahora sí luce Este templo Cambiado totalmente Reconstruido Remodelado Nada que ver con la fotografía De los años cuarentas Así luce actualmente Y también se ve el cambio radical Se ve la fuente Claro ahora sin el niño Sin el burrito Se ven los carros Ya es un cambio radical de arquitectura Y la urbanidad que ya nos ganó Así luce ahora En fotos Y en esta toma Ya del presente Y con esta fotografía Regresamos al pasado Y nos despedimos Estas son fotos En la historia Del recuerdo De aquel taxco colonial Que ya nos ganó La urbanidad Actualmente Para la imagen informativa De Taxco Antonio Gómez Castejo Es momento de continuar Con las noticias del estado La jornada guerrero público Astudillo Flores Encabeza inicio de campaña Contra dengue y chikungunya Con una inversión conjunta Del gobierno del estado Y la federación De 23 millones de pesos El gobernador Héctor Astudillo Flores Dio el banderazo de inicio De la campaña de prevención Contra el dengue y chikungunya Con el objetivo De erradicar estos padecimientos Con acciones de promoción De la salud Vigilancia epidemiológica Atención médica Y control del mosquito transmisor Las actividades Se desarrollarán Del 7 de noviembre Al 28 de febrero Del próximo año De manera simultánea En todas las regiones Con rociado intradomiciliario En 600 mil viviendas Y nebulizaciones En 25 mil hectáreas Con la participación De 1.237 elementos 122 vehículos 63 máquinas nebulizadoras 126 motomochilas Y 52 termonebulizadoras En el evento celebrado En la unidad deportiva De renacimiento Astudillo Flores Ratificó su compromiso De brindar atención prioritaria A uno de los principales Problemas de salud En Guerrero Con acciones De beneficio comunitario Además que anunció Que en diciembre Comenzará La nebulización aérea Con la asistencia De vecinos De diferentes colonias El gobernador Recalcó Que es necesaria La participación De todos Para combatir Al mosco transmisor Y reconoció El trabajo Que lleva a cabo El personal de vectores Que se encarga De aplicar El rociado En su intervención El presidente Municipal De Acapulco Evodio Velázquez Aguirre Resaltó El respaldo Del gobierno Estatal Para atender Este tema De vital importancia Por lo que Reiteró Su apoyo Y coordinación Para seguir Combatiendo El dengue Y el chikungunya Por su parte El secretario De salud Carlos de la Peña Pintos Señaló Que con las acciones Que promueve El gobierno Del estado Y la suma De esfuerzos De todos Los sectores Se podrá cumplir A los guerrerenses En este rubro Por lo que Convocó A la población A participar Con la limpieza De patios Y azoteas La eliminación De cacharros Y cualquier foco De posible reproducción Del mosco Transmisor En tanto El director Del programa De enfermedades Transmitidas Por vectores Gustavo Sánchez Tejera En representación De la secretaria De salud Federal Mercedes Juan López Resaltó La iniciativa Del gobernador Héctor Astudillo Para trabajar En la prevención Y erradicación De estas enfermedades Por lo que Entre los tres Órdenes de gobierno Se generarán Buenos resultados Para la población Asistieron también La presidenta Del DIF Guerrero Mercedes Calvo De Astudillo La diputada Federal Verónica Muñoz Parra La diputada Local Rosaura Rodríguez Carrillo La subsecretaria De regulación Y control De fomento Sanitario Irma Figueroa Romero El representante De la novena Región Militar Raúl Gámez Salas Y el director General Del régimen Estatal De prevención Y protección Social De salud Heriberto Huicochea Vázquez Sabía que una fogata puede ser más perjudicial para su salud que fumar un cigarrillo A continuación le tenemos más de la información local y del estado Acompáñenme Don Zenobio Valladares Integrante del comité Que actualmente desempeña El cargo del secretario De los empresarios de la masa y la tortilla Nos da a conocer Que probablemente en unos 15 días ya se empiece a aplicar El reglamento De restringir la venta En moto La tortilla Es decir A todos los suspendedores que andan En motocicleta vendiendo la tortilla Pues ya se les va a aplicar el reglamento Bueno pues Don Zenobio Valladares EPS Dirigente de los empresarios de la masa y de la tortilla Ahora forma parte De este Comité Don Zenobio Ahora que Que papel desempeña en este comité Soy secretario Secretario Señor Que nos puede adelantar con respecto Al problema De los vendedores en moto de tortilla Se va a dejar Van a llegar a un acuerdo ¿Qué va a pasar? Este mira Estamos en pláticas Con Las autoridades Este Digamos Con la Directora de reglamentos También con el secretario del ayuntamiento Entonces ahí hay Este Pláticas que hemos Llevado a cabo En donde Estamos viendo La manera de que Si se retiren las motos Hay opciones De que a lo mejor Si queda alguna Que otra Por ahí Digamos una por tortillería Pero no Estamos seguros de eso Nosotros no pedimos eso Sino los compañeros Que de alguna forma Tienen entregos A alguna taquería Y eso Por ese motivo Pero este Va bien encaminado En la cuestión De que las autoridades Pues si nos están apoyando En todo El lunes próximo Pues por ahí Vamos a tener una reunión Con ellos Con el secretario del ayuntamiento Con el director de reglamentos Y con otros elementos más de ahí Bueno Entonces Este De la misma asociación Y de la otra asociación De De Los foráneos Este Ah son dos asociaciones Si aquella es pequeña Pero de todas maneras Hay que respetarla Ellos Los van también A citar Este De parte de las autoridades Para que Ellos Tomen su acuerdo De como quieren Si quieren No tener moto Pues si Nosotros no nos oponemos a eso Porque son Si los de las comunidades Nos vemos que andan en su moto Claro que si Todo el tiempo Si todo el tiempo Entonces Hay que respetar Este Pues eso que Ellos quieren Y aquí en Taxco Los de Penderones de Mas De tortilla En moto Que se va a hacer Pues es lo que se está pretendiendo Que se ¿Cree que se quede? Pues yo siento que Este Que si vamos por un camino Y creo que si se va Por lo menos a aminorar Todo eso ¿A partir de cuando cree que Se empiece a aplicar el reglamento? Pues yo pienso que tiene que ser Ya de la semana próxima En adelante ¿Tiene idea cuántos Expendedores de moto Están repartiendo? ¿No? De aquí de Taxco Solamente Es Como siempre En Arugodines Este Lorena Sánchez Gasca Este Bueno son varios Son algunos Algunos Pero que dicen ellos Si se van a someter al reglamento O se van a amparar Porque parece que se amparan Y ya no pasa nada Bueno es que el amparo Tiene un proceso Pero Como con estas autoridades Tenemos el El apoyo El apoyo En que si van a trabajar realmente Es decir Eso Les dan una suspensión Pero esa Tiene que terminar Y no es para siempre Este El hecho de que Digan que tienen permiso Porque no son permisos En este espectro Y por otro lado Pues este Las máquinas que están Este Trabajando sin licencia Porque se han puesto Nomás de la noche A la mañana Caen Entonces como la de aquí De Pedro Martín La del Poblano Y también la de ahí arriba De Benito ¿Son tortillerías piratas? Automáticamente Si Tienen alguna suspensión ¿Pero quién les dio el permiso? Bueno No tienen permiso Tienen suspensión Porque Las autoridades que estaban Les pusieron En bandeja de plata Ahora le hagan esto Y hagan eso Ya para ir Para irse Entonces eso lo vamos a ver También aquí en la calle De nueva Que va al mercado También está una tortillería Que ya tiene Tiempo Y que también Este Tienen que Clapsurarla Porque De hecho La tienen que Clapsurar Porque no tienen licencia Ahí Este Eso vamos a A ver todo esto Con estas autoridades Muy bien Gracias Para servir Ya lo dio a conocer Don Zenobio Valladares Integrante del comité De los empresarios De la masa De la tortilla Señaló que es cuestión De días Para que se empiece A aplicar El reglamento A todos aquellos Empresarios Que de alguna manera Pues hagan caso omiso A la ley Que de alguna manera Reglamenta La prohibición De repartir La tortilla En moto Dado que no cumple Tampoco Pues ciertas características De calidad Y sanidad Para la imagen Informativa De Taxco António Gómez Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Finalizó la feria Abocada San Martín Caballero Allá en la comunidad De Acamezcla Cabe destacar Que pues Con misas Procesiones Juegos pirotécnicos Pues llegó Al final Pues esta Festividad Allá en esta comunidad Por su parte El párroco De este templo Da a conocer El por qué Se festeja Este día A San Martín Caballero Mañana presentarse A los Haciendotes Y en la ciudad De camino De la iglesia De la mesa Entre ellos El párroco Al ver que Estaban curados Regresaron A la mano A Dios En Cosa Y en Cosa Se mostró A los pies De Jesús Y le dio Las gracias Y ser A un San Martín Entonces Dijo Jesús Adelante Los que Estudaron En Cosa Donde están Los ojos De su madre Jesús Adelante No habita Nadie Fuera De este Extranjero Que va a venir Para dar La gloria a Dios Después Dijo Al samaritano Levántate Y vete Tu fe Gracias al lado Palabra del Señor Hoy aquí Señor Jesús Aleluya 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 Siéntense Bien, bien Estamos En la fiesta De San Martín De Cruz Y actualmente Es que nos queda La procesión Y Indigando Castillo Todo seguramente Ha sido Del agrado De Dios Y de Martín Porque Pues ha Me hecho Un gran esfuerzo Un sacrificio Para un gran esfuerzo Desde que vi La imagen De San Martín Caballera Me quedé Pensando Que la imagen Que tenemos Que no se parece De nada Así A la imagen De San Martín Caballero Porque No se parece Según la fotografía Que nos ha llegado A él Que lo vemos A él Con su El El caballero Con su Casco Que pegaban Los soldados Y así es Como finalizó Pues esta Festividad Abocada San Martín Caballero Allá En este Templo De Acamisla Muy bello Por cierto De una gran Historia Dado que fue Uno de los Pueblos Redimidos Por los Españoles En la conquista Pues de esta Región norte Como fue Taxco Tlaxc Aquí se ve Parte de una Procesión La banda De viento Donde pues ya Llegaba Para poder Seguir Con los festejos A San Martín Caballero Gran Fiesta Vivieron allá Todos los Habitantes De esta Comunidad De Acamisla Guerrero Por su parte En el camino Nos encontramos Pues al Presidente De festejos Y esto fue Lo que nos dijo Marcos Bueno pues nos encontramos Con el señor Su nombre Marcos Fuentes Vázquez Integrante de él De la Mayocomía De San Martín Caballero De Acamisla Señor ¿Qué nos puede decir Cómo iniciaron hoy Los festejos A San Martín Caballero Hoy por la mañana A las 6 de la mañana Mañanitas A la imagen ¿Sí? ¿Dónde vas conmigo? A las 10 de la mañana Llega la otra imagen De San Juan de Dios ¿Ahí? ¿Sí? A la una de la tarde Misa de tres ministros Muy bien Y ya culmina ¿Cómo culmina hoy? Hoy en este día Cierra con el castillo Entrando a la prisión Que llega a las 10 de la noche Muy bien ¿Y para el día sábado señor? Para el día sábado Empieza el caribe Son tres días De todos los que Sábado Domingo Y lunes Muy bien ¿Y en la tarde Que va a ver Aquí en el templo? Aquí en el templo Ya no hay nada Ya termina Termina a toda hora Hoy termina Hoy termina Ah muy bien Entonces Hoy termina Con esta misa Culminó Termina lo religioso Ya nomás Termina el lunes Lo del caribeo Allá abajo Muy bien Algo más que desea agregar ¿Cómo vean estas tradiciones? ¿Es difícil cada día? ¿Cómo se las arreglan? Porque la crisis económica Está pegada duro No pues aquí Con la cooperación De todos los compañeros Que son mayordomos Todos aquí Y una parte Que nos apoya Los ciudadanos Pues con lo poquito Que es voluntario Muy bien ¿Algo más que deseas agregar? ¿Alguna invitación A todos los...? Los invitamos Para el otro año Para que nos apoyen Aquí Para el día 11 de noviembre Muy bien Y para el día sábado ¿No? El día sábado Los inicios del caribeo Muy bien Gracias Pues ya los dieron a conocer El día de ayer La noche de ayer Culminaron Los festejos religiosos No así los caribeos Que ya van a seguir Sábado, domingo Y lunes Todo esto Abocado a San Martín Caballero Allá En la comunidad De Acamizcla Guerrero Para la imagen informativa De Taxco Antonio Gómez Calcejo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Es una de las primeras sesiones De Cabildo A todo el público Donde se llevó a cabo Una consulta ciudadana En presencia Del ayuntamiento municipal Que preside el licenciado Omar Jalil Flores Majul Con la síndica municipal Estaba comenzada la obra No le podemos meter Por lo menos No le podemos meter Tabrique Porque sería Un mal letro Por este Porque ya su arquitectura Es de pura cantera Entonces señor presidente Soy Uribe Y yo no me vengo A pedirle Que nos dé el apoyo Ya que otros presidentes Municipales salientes Nos han apoyado Económicamente Y espero que usted Humanitariamente Nos eche la mano Muchas gracias Bueno en relación Al tema de la señora Ana Leiva Arias De alumbrado público Solicitarle Al director correspondiente De esa área Se le dé Pronta celeridad Al tema Del alumbrado público En el SAUCE También Instruir Al director Perdón Al secretario De obras públicas Del municipio Que insista En esa brigada De la CHEO Que ya la tenemos Permanente En el municipio De Taxco Pero que se atienda La petición A la brevedad Comentar También Al comisionado De la policía Federal En el municipio De Taxco Que se encuentra Aquí presente También Para que Insista En rondines Y Esté atento En el tema De robos En el área Del SAUCE Y del Chorrillo Solicitarle También Un informe Por escrito De El estado Que se encuentra En el tema De la seguridad Para todos Los regidores Y para su servidor De igual manera De igual manera En el tema De la señora Mariana Baibarra Donde manifiesta Un reporte Ciudadano Yo quiero Comentarle Que tenemos Una dirección De De fomento Artesanal Y platero En donde Podemos Y Obviamente Todos los que vayan A ferias nacionales Misiones comerciales Puedan allegarse Esta dirección De fomento Artesanal Y platero Para pedir informes Es la facultad Que tiene El ayuntamiento Todos los programas Pasan por el gobierno Municipal Y A futuro En caso De que se haya Hecho Alguna misión Comercial Feria nacional Algún tipo De Evento Más vale Consultar Al gobierno Municipal Para saber De la seriedad De la feria Saber De la seriedad De los eventos Correspondientes Tomamos en cuenta Y hacemos La petición Al Director Correspondiente Para que los nombres Que Manifestó la señora Se tomen en cuenta Y se hagan Un llamado A todas las cooperativas Y a todas las organizaciones De plateros En relación A esta Situación Lamentable Y Comentarle También Al señor Salvador Zagal Ortega Que En efecto Fueron muchos Los comentarios Que usted Manifestó Considero Que Merece la pena En estar En los foros De consulta Que se llevarán A cabo El día 2 y 3 De diciembre Del presente Año Ya que El objetivo De estos foros De consulta Es concretar La participación Ciudadana En búsqueda De la solución Y los retos Que enfrenta El municipio Generar La corresponsabilidad De la comunidad De todos los ciudadanos En su conjunto Con un solo fin El de integrar Los esfuerzos De gobierno Servicio Y sociedad civil Para poder Transformar Atasco Yo le invito Pues Al señor Salvador Zagal Ortega Que estemos En los foros De consulta Y también Invitarlo A participar Se encuentran Aquí todas Las direcciones Del gobierno Municipal Hagan las Peticiones Correspondientes Hay una nueva Reorganización De las direcciones A través De subsecretarías Y secretarías Yo solamente Quería decirle A la señora Marinel Leiva Que así como ella Es un ejemplo De un ciudadano Que se preocupa Y ocupa Por la situación Que cada uno De los barrios Y colonias Y comunidades Del municipio Existen Decirle Que bueno Tenemos escasos Un mes Días De estar En esta administración Y que es Aplaudir A todos los ciudadanos Que nos hacen llegar Sus peticiones Sus quejas Denuncias Porque eso también Nos hace a nosotros Irnos por una Ruta de trabajo Más Más Activa Y más firme Comentarle Al Contralor Municipal Si me haces el favor Por el T.P. Para que te conozcan Los ciudadanos presentes Que Te doy la instrucción De que cualquier Denuncia ciudadana Ya sea de alumbrado Público Que haya unas Lámbaras Que no sirvan Que estén Como lo mencionó Ananime Todavía Prendidas Eso también Nos implica Gastos Para el municipio Pacheo Agua potable Cualquier Denuncia Que el ciudadano Haga la petición Que sea a través De Contraloría Para que tú A la vez Canalices A las diferentes Direcciones Si el ciudadano No tenga Que andar dando Tanta violización Y por otra parte También pedirle A los ciudadanos Que de igual manera Cuando se lleguen A visitarnos El ayuntamiento De cualquier dependencia Pedirles Que sean muy observados Que sean muy tratables Las indicaciones De que de cabildo Este los traten Y tengan El mejor trato posible Que sean serviciales Los funcionarios Que tengamos Una sonrisa Dejamos los problemas En casa Todos Todos tenemos Que trabajar Y hacer un bien común Entre ciudadanía Y gobierno Y de esta manera Se llevó Este foro abierto En sesión de cabildo Donde se atendieron Algunas propuestas De los ciudadanos Y se les dio Con prontitud Respuesta Ya así lo dio a conocer El presidente municipal Omar Jalí Flores Majul En conjunto Con el ayuntamiento Municipal Que lo preside Donde estuvieron presentes Todos los regidores Secretarios En lo particular Y también funcionarios Donde se les encomendó Pues atender Toda la problemática Que impera En este municipio De Alarcón Ahí estuvieron presentes Todos los funcionarios De este ayuntamiento Municipal Que preside El licenciado Omar Jalí Flores Majul Para la imagen Informativa De Taxco António Gómez Castejo En otro de los asuntos De la entidad El periódico El Sur Publicó En su página De internet Salieron 4.000 jornaleros De la montaña A los campos Agrícolas De Sinaloa Informa el consejo En la temporada De alta migración En la montaña Se contabilizan Cerca de 4.000 jornaleros Indígenas Que ya salieron A los campos De cultivo Al corte De pepino Y jitomate En el estado De Sinaloa Informó El integrante Del consejo De jornaleros Flores Sánchez Crescencia Agregó Que hacen Los registros Del 27 de agosto A la fecha Y llevan Unos 3.000 jornaleros Entre trabajadores Y niños Pero hay quienes Salen Sin registrarse Y se van Por su cuenta En los servicios De transporte Que van A los estados Del norte Específicamente A donde hay Campos de cultivo Así que los migrantes Pueden ser Más de 4.000 En realidad Sánchez Crescencia Dijo que este sábado Saldrán Nueve autobuses De la comunidad Nahuatl De Tlaquil Sinapa Del municipio De Tlapa Serían Más de 500 Personas Que aún No se registran Ya que se les registra Cuando llegan A la unidad De servicios Integrales De la Secretaría De Desarrollo Social Federal El 5 de noviembre Salieron 5 autobuses Con jornaleros De los municipios De Xalpatláhuac Tlapa Alcozauca Cochoapa el Grande Metlazono Huamuxtitlán Y Atlixtac Los grupos indígenas Que han salido Son Nazavi Y Nahuas A los campos Emilión Patricia Y Silvia En Sinaloa Del comedor Para los jornaleros Dijo que tienen insumos Pero algunas cosas Les dan de más Y les faltan otras No van de acuerdo A las necesidades De la población Porque a veces Hay mucho movimiento Y luego no hay nada Propuso que los insumos Se den gradualmente Pero se les tome en cuenta Cuando faltan cosas Como las verduras Que deben comprarse Día a día Para que no se echen A perder No van de acuerdo No van de acuerdo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Buenas noches amigos de la imagen informativa de Taxco esta es nuestra información la próxima semana para ser exactos el día miércoles se estará llevando a cabo el 60 aniversario de la institución la escuela primaria Mariano Bernal este día estuvimos en entrevista con los representantes de estos festejos tanto el director como la maestra y también la que está al frente de la asociación de padres de familia Vero pero que les parece si de vida a vos escuchamos lo que tienen planeado para este 60 aniversario allá en la escuela la primaria Mariano Bernal escuchemos muy buenas tardes soy maestra de la escuela Mariano Bernal siendo el cuarto grado grupo A y soy organizadora de este evento de realce para nuestra institución y también a la presidenta de padres de familia Verónica Hernández Castillo presidente de la asociación de padres de familia el director de la institución ¿cuál es su nombre? buenos días mi nombre es el profesor Pablo Hernández Martínez director de esta bella institución estoy muy contento de contar con el apoyo del personal docente de doña Verónica presidenta de padres de familia donde se aproxima pues el aniversario de nuestra institución y estamos muy afortunados muy contentos y realizando actividades para el próximo miércoles dieciocho de este momento ¿ya tiene algún problema profesor? para programa para este evento tan como comentaba la maestra de realce si si tenemos actividades que son para se van a ser candidatas a reina se va a ser una cabalgata y este va a haber cargos alegóricos por lo tanto invitamos a todo el público en general para que este presencia esta gran actividad que la estamos organizando toda la comunidad escolar maestra adelante con la información que tiene que tienen ya previsto de hecho si se iniciaron los preparativos ahora si de este evento desde la semana pasada donde se le comentó a los a las niñas este estamos seleccionando o se seleccionaron niñas de primero a sexto son candidatas a reina mariano 2015 entonces mañana viernes 13 se va a llevar a cabo la votación de de estas candidatas para elegir a la reina solamente pues la hicimos ahora si algo más sencillo van a votar los mismos niños de la institución para elegir la candidata o la reina perdón la reina de esa institución entonces también se va a hacer el programa el mismo 18 en donde pues va a haber la caminata este va a ir la reina encabezando nuestra caminata y de ahí las demás niñas representando a cada uno de los grupos de primero a sexto a qué hora será esta cabalgata maestra les estamos programando ahora si el punto de reunión es en la garita a las 8 y media para dar salida a las 9 de la mañana de la garita al zócalo y del zócalo hacia nuestra escuela esas actividades después se realizarán aquí en la placita de la explorada de Guadalupe terminando la caminata se hará un programa en donde están invitados algunas generaciones que han ingresado de esta escuela este va a haber este bailables va a haber acrósticos en relación con el nombre que lleva la institución Mariano Bernal va a haber una kermes también que se está organizando para ahora sí que todo el público que nos quiera acompañar o quiera asistir a este gran evento pues nos puede acompañar también tenemos la opinión de la presidenta de padres de familia ¿cómo ha sido la respuesta por parte de la asociación de padres de familia Vero? no, bueno nos queda más que apoyar al personal docente aquí al director Pablo que es nuestra función y a gran medida pues los invitamos aquí al programa que se va a realizar para que vean que 60 años no es fácil pero se logra se logra entonces con mucho esfuerzo estamos haciendo las cosas pero con mucho cariño también hacia la institución lo comentaba al principio director 60 años de sacar generaciones y generaciones ¿verdad? sí, por supuesto creo que desde el año de 1955 todos los docentes directivos toda la comunidad en general ha hecho su valioso esfuerzo ha ponido su granito de arena a beneficio de la sociedad en general y estamos en eso que no es parte de nuestro trabajo algo más maestra que quiera apuntar para estos festejos del 18 de hecho sí ahora sí que pues gracias al apoyo de los compañeros docentes al comité que también nos está apoyando en esta en este importante evento y ahora sí que pues nos toca más que invitarlos a este programa a que se sumen pues a esta actividad que estamos organizando y que asistan más que nada nuevamente su nombre maestra Dorisela Bustos Nolasco la información amigos de la imagen informativa de Taxco reportó Hugo Jaimes Lagunas para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia En los próximos días se llevará a cabo una junta pública de neuróticos anónimos donde se les da el apoyo emocional es un movimiento conocido como Buena Voluntad 24 horas Cabe destacar que en general la sociedad padece la neurosis Escuchemos la invitación que nos hace y parte de la experiencia pues de controlar la neurosis que padecemos en general Anónimos miren los que nos van a anunciar que para el día 15 de noviembre se va a llevar a cabo una junta de información pública en conocido hotel que nos pueden informar en que hotel cuando y como sí buenos días bueno pues esta junta pública de información del movimiento Buena Voluntad 24 horas de neuróticos anónimos se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre a las 11.30 horas en el hotel Posada San Javier en el Salón Reverie muy bien ¿cuál va a ser el propósito de esta junta? pues es una junta en la cual pues vienen compañeros de varias agrupaciones a transmitir el mensaje ¿no? de por qué pues llegaron a la agrupación cuáles fueron los síntomas por los cuales ellos pues tocaron las puertas de neuróticos anónimos muy bien ¿qué es neurótico? ¿qué es ser neurótico? ¿cómo sabe uno qué es un neurótico? porque a lo mejor ni cuenta los damos sí tiene razones a veces son síntomas que físicamente en mi caso por ejemplo yo llegué por dos síntomas por la preocupación y la angustia en mi caso yo llegué pues ya con problemas de separación de una pareja tenía pues en mi caso pues una sensación de que pues esa pareja ya no era la que yo necesitaba tenía en mi caso personal pues también mucha dependencia ¿no? también tenía miedo muchas veces en las noches problemas de insomnio porque pensaba ¿qué voy a hacer si esta persona pues se muere o me deja ¿no? en mi caso siento que yo llegué al grupo pues con pues muy muy mal ¿no? sintiendo que pues yo ya no podía seguir adelante inclusive llegaba a pensar que ya no quería seguir viviendo ¿no? cuando yo llegué al grupo llegamos pues los dos al grupo él fue el que pidió la información y yo pues lo esperaba aquí en la sala ¿no? y cuando escuché a una persona que empezaba a comentar ¿no? cuáles eran los síntomas de la neurosis porque ella se sentía como se estaba sintiendo yo me vi muy reflejada y también muy identificada ¿no? yo el día de hoy les puedo decir que pues esta fue para mí una alternativa ¿no? me pude dar cuenta que en mi caso por mucha culpabilidad de no poder aceptar a una familia ¿no? de siempre quererme aislar estar sola por estar con ese síntoma de soledad pues yo traté que pues las personas taparan ese hueco en su momento mi familia y posteriormente a mi pareja ¿no? siento que en ese momento yo no me daba cuenta que yo ya había dejado pues planes de vida truncos un trabajo lo había perdido me había perdido la salud y sobre todo ¿no? también como los proyectos personales ¿no? toda mi vida giraba en torno a esa persona yo no me estaba dando cuenta que pues yo necesitaba también desarrollarme ¿no? en otros ámbitos de mi vida en mi caso pues desafortunadamente yo no pude tener hijos y también esa era una de las cosas que pues a mí me provocaba esa angustia ¿no? porque yo sentía bueno cuando yo crezca sea más grande ¿quién va a estar a mi lado? ¿no? yo el día de hoy gracias al grupo me puedo dar cuenta que hay muchas alternativas de vida ¿no? sobre todo ¿no? yo siento que algo que pues el día de hoy me permite seguir adelante es darme cuenta que yo puedo ser una persona productiva y útil no nada más pues para que yo obtenga un beneficio económico ¿no? sino también sirviendo a otras personas ¿no? gracias a la agrupación yo he podido terminar una carrera a continuación vamos a tener la experiencia pues una persona que de alguna manera pues vivió pues lo que es bueno se vive con la neurosis de alguna manera se trata de controlar ¿qué nos puede decir para que el público pues ponga atención porque a veces no sabemos que estamos neuróticos pero vamos a escuchar su experiencia y nos va a ampliar el horizonte porque a lo mejor desconocemos que somos neuróticos platíquenos su experiencia ante todo cabe aclarar que respetamos el anonimato como bien lo dice neuróticos anónimos adelante pues buenos días mi nombre es Silvia para mí uno de los parámetros a tomar en cuenta de la neurosis es pues una vida sin armonía ¿verdad? sin alegría sin ganas de vivir para mí eso es neurosis yo llegué a la agrupación hace algún tiempo pues sintiendo mucha frustración porque yo a pesar de tener una profesión yo me sentía pues muy frustrada muy yo no la había hecho ya empecé a tener más de 10 años de haber salido de la facultad yo no no ejercía ya de hecho mi carrera ¿no? yo de hecho estábamos económicamente pues en pésimas condiciones y yo no tenía esa capacidad de ejercer mi trabajo y no por falta de conocimiento sino por esa depresión tan grande que yo tenía ya que la neurosis también se manifiesta en depresión en inseguridad fui una persona muy insegura que mi mente me decía no, no hagas esto es que lejos de ser una ayuda para la gente la vas a perjudicar más se va a poner más mal hasta se puede morir ¿no? entonces yo pues por miedo no salía adelante en mi carrera no era capaz de contribuir con nada al gasto familiar mis hijos pues estaban muy anémicos por falta de alimento ¿verdad? y bueno yo llego a Neuróticos Anónimos tras haberme separado de la pareja llegué como mucha como muy derrotada porque yo no la había hecho con una pareja no la había hecho en mi trabajo yo no había yo no la había hecho en nada entonces yo llego a Neuróticos Anónimos a mi nadie me dijo que era una persona neurótica me invitaron a escuchar la terapia que nuestra terapia pues es de reflejo y al escuchar el sufrimiento de mis compañeros yo empecé a darme cuenta de que era de lo que yo sufría en primer lugar pues esa inseguridad tan grande que me paralizaba y no me permitía florecer en mi trabajo reiteraron la invitación para la Junta Pública de Información que será el domingo 15 de noviembre del 2015 a partir de las 11 y media de la mañana en su décimo noveno aniversario Junta Pública de Información usted padece ira celos tristeza angustia miedo depresión pues bueno asista usted a esta Junta Pública de Información en el Salón Reveri del Hotel Posada San Javier en Estacadas número 32 abajo del Esconvento que se llevará el día 15 de noviembre para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castejo amigos de la imagen informativa de Taxco muy buenas noches tengan allá en casita a unos meses del arranque de la unidad deportiva de la comunidad de Landa así es como marchan hasta el momento estos trabajos trabajos que a futuro tiempo serán un beneficio para toda la sociedad de Taxqueña aquí podemos ver que ya están haciendo los debidos trabajos para echar a andar la cancha de fútbol al fondo de nosotros también habrá nos informan que habrá una cancha de básquetbol y también juegos infantiles las gradas también ya están trabajándose cuando hay hay algún torneo de fútbol pues la gente pueda pueda mirarlo estando ubicado en lo que son las gradas comentábamos en emisiones anteriores que por mucho tiempo este terreno fue ocupado para llevar a cabo torneos de fútbol en lo cual no se reflejó absolutamente nada torneos iban torneos llegaban y siempre era lo mismo siempre estaba el terrenito baldío por eso ya la gente encargada de esta comunidad de Landa entró a lo que son los programas federales para llevar a cabo la unidad deportiva de esta comunidad es así como marchan hasta el momento estos trabajos de construcción de la nueva unidad deportiva de Landa estaremos al pendiente más adelante para llevarles a todos ustedes las las incidencias de los trabajos de cómo van avanzando reportó para la imagen informativa de Taxco Hugo Jaime Lagunas que tengan unos felices sueños muchísimas gracias por estar al pendiente de las noticias que le transmitimos a través de este medio informativo pase una muy linda noche y mañana lo espero con más misma hora mismo canal hasta la próxima ¡Gracias!